Y Alexis Aveiro está con esta historia que aparentemente se trata presuntamente de un autosecuestro. Alexis Aveiro, buenas noches. Carlos Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y a Manfredo Dunjo González, un joven de 31 años, la Policía Nacional lo detuvo por simular su secuestro. Y es que eran aproximadamente las 5 de esta mañana cuando su madre decía una llamada telefónica, él se comunica con ella llorando y le manifiesta que algunos sujetos lo habían capturado, lo habían retenido contra su voluntad en una estación de servicios e inmediatamente ya solicitaban la suma de 6 millones de guaraníes para liberarlo. Así comienza una especie de regateo hasta que inclusive llegan a pedir la suma de tan solo 400 a 500 mil guaraníes y ya posteriormente enviaban fotografías del joven supuestamente tendido en el suelo y era ya. este procedimiento para recuperar el cuerpo. Así, finalmente su madre rápidamente radica la denuncia ante la Comisaría 14 del área metropolitana y posteriormente se da participación al personal de antisecuestros de la Policía Nacional. A continuación, algunos audios de cómo se daba esta frustrada negociación. No sé qué pasó mamá, me agarraron acá, yo estaba cargando combustible, pero era ahí le escuché al tipo y le dije, le dije, estaba cargando combustible, vino el tipo y me apuntó con la pistola y me dijo, vos te vas conmigo. No sé, me pegaron todito. Hola mamá, ayúdame, hola, 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 estoy bien tranquila, por dónde hay gusto de vivir más. Amigo mío, vos elegías, papá, tu gela o tu corona o tu en la calle o tu familia. Vos elegís, vos elegías y espera tu respuesta. Hola mamá, acá le tengo al muchacho con la pistola en mi cabeza, pero estoy bien. No, tranquila mami, señor. Señora, no le trate mal a su hijo, está decepcionado de usted, según él me está contando. No sé qué hacer mami, ayúdame. Una vez que toma intervención personal en disecuestros de la Policía Nacional, se inicia ya una rápida investigación y finalmente dan con el paradero de este joven en el barrio Ricardo Brugada. Lo encontraron con otro grupo de jóvenes en total estado de ebriedad y es ahí que se percatan de que todo fue un simulacro. Que habría drogas también de por medio, eso no se pudo contar. No podemos descartar absolutamente nada en este momento. El lugar donde esta persona se encontraba era un lugar donde evidentemente el acceso a este tipo de sustancias no es complicado, es fácil. Entonces, no se descarta absolutamente nada y como digo, reitero, estamos en pleno proceso de investigación recabando todos los datos a los efectos de poder coordinar con la unidad fiscal interviniente y esta persona mañana a primera hora va a estar prestando declaración indagatoria. ¿Tiene antecedentes? No tiene antecedentes, no cuenta con antecedentes. El procedimiento a partir de ahora, usted ya mencionaba anteriormente, será llamado por el fiscal del fin. Efectivamente, el día de mañana va a prestar declaración indagatoria. Ya existe una disposición de detención de esta persona, quien se encuentra en este departamento en este momento. Y a partir de ahí, todos los datos van a ir recabándose a los efectos de poder determinar, digamos, si existe participación de otras personas y todos los elementos necesarios para poder dar prosecución a la tarea de investigación en esta causa. ¿En base a su experiencia, a qué está expuesto este joven? Bueno, el Código Penal establece como un delito la simulación de hechos punibles. En efecto, existía anteriormente una ley de autosecuestro que castigaba este tipo de leyes, pero con una pena privativa bastante elevada. La simulación tengo entendido que va hasta los cuatro o cinco años. ¿Está bastante común la hecha de hecho? Efectivamente, si tenemos todos los elementos y proporcionamos estos a la unidad fiscal interviniente, estamos ante un hecho grave, un hecho bastante grave. También es importante que la unidad fiscal pueda efectivamente demostrar todo esto y ante la sociedad también castigar a este tipo de hechos para que no se repita. Manfredo Dunjo fue trasladado a esta sede de investigación de secuestros de la Policía Nacional. Él dio positivo a la prueba del Alcotés. De hecho, no se descarta inclusive que haya drogas de por medio. Y como decía recién el subcomisario, en base a su experiencia, es importante la labor investigativa para descartar cualquier posibilidad porque muchas veces este tipo de situaciones tiende a replicarse. Escuchamos nuevamente cómo él intentaba negociar su propia liberación. No sé qué pasó, mamá. Me agarraron acá, yo estaba cargando combustible, pero ahora ahí le escuché al tipo y le dije, le dije, ahora estaba cargando combustible, y vino el tipo y me apuntó con la pistola de mí y me dijo, vos te vas conmigo, no. No sé, me pegaron todito. Me está malo, me está malo, me está malo. Hola, mamá. Hola, mamá, ayúdame. Hola. Hola. Estoy bien tranquila. ¿Por dónde hay gusto? ¿Por dónde hay gusto? Amigo mío, vos elegías, tu gela, o tu corona, o tienes en la calle, o tu familia. Vos elegís. Vos elegías. Y esperá tu respuesta. Hola, mamá. Acá le tengo al muchacho con la pistola en mi cabeza, pero estoy bien. No, tranquila, mami. Señor. Señora, no le trate mal a su hijo. Está decepcionado de usted, según él me está contando. No sé qué hacer, mami. Ayúdame. Bueno, esta era la conversación vía WhatsApp que establecían los supuestos captores, el secuestrado con la madre de este joven. Y se puede notar que algunos inclusive apenas se pueden hilar palabras debido al estado de ebridad y aparentemente también bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente. Decía finalmente el personal interviniente que fueron a una zona en donde abunda este tipo de drogas. Por ende, no se descarta absolutamente nada. Lo cierto, lo concreto es que esta persona simuló su secuestro y ahora se expone a una pena privativa de hasta cinco años de prisión. Bueno, gracias, Alexis, por este... Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Me imagino lo que habrá estado la madre. Carlos recibió un llamado de ese tipo de tu hijo pidiéndote socorro. ¿Quieres dejar todo lo que está haciendo e ir a rescatarlo donde sea? Hombre grande, encima. No, no. Las cosas que uno tiene ganas de decir ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, bueno. No, no, no. No, no.